Bienvenidos a Flachazo y Luar. En esta ocasión nos encontramos en Villa Catalina, específicamente en Guararé. Los dejamos con un poco de su historia. Villa Catalina es una pequeña finca aquí en las lagunitas de Guararé, a un par de minutos del centro del poblado. Cuenta con una media hectárea de patio realmente plano, muy apto para fotografías y para videos. También la casa pues que es una casa de quincha folclórica, data del año 1920, cuenta con 101 años, ya pocos meses de 102 años cumplidos. La casa viene de una herencia familiar, por ende pues todas sus pertenencias se conservan aquí, como son mundillos, tinajeros, baúles, fogón de leña, tinajas y totumas. Todos los enseres que se usaban en nuestros antepasados aquí se conservan. Villa Catalina ofrece a toda la región panameña el aporte cultural para que los jóvenes más que nada puedan apreciar los objetos y las cosas que se usaban en nuestros antepasados. Muy interesante para los que me han visitado, se van muy complacidos de la visita de este lugar y muy llenos de un baño de cultura nacional. También nos dedicamos aquí en Villa Catalina a restauración de imágenes, que también le trabajamos a todo el territorio nacional. Así que bueno, también colaboramos con un aporte más a la cultura en este lugar muy visitado por todos. Y si la entrega de Villa Catalina te gustó, no te pierdas otra entrega más de Flachazo y Luar's Photography.